No pudieron con México. Los gritos de aquellos que intentaron detener la transformación se ahogaron ante el voto del Senado. Y así se los ha restregado AMLO. Desde las sombras, los mimos que habían saqueado al país durante décadas vieron cómo su poder se desmoronaba ante una voluntad popular imparable. Intentaron una reyerta, pero el plan golpista fracasó. AMLO, con una calma que solo la historia reconoce en sus grandes protagonistas, contempló cómo la reforma judicial, esa pieza clave para el renacimiento de la justicia en México, triunfaba. La última mañanera ha sido prácticamente de fiesta. ¿Cómo ha tomado AMLO esta victoria? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Los golpistas fracasaron. AMLO les ha restregado en la cara la victoria de la reforma judicial en México. Una elección que Estados Unidos nunca olvidará. El Senado de la República se convirtió en el escenario y sobre todo un enfrentamiento épico. Pero no contaban con la firmeza de los senadores y la convicción de un pueblo que ha decidido romper con el pasado corrupto y construir un nuevo México. En medio de protestas incendiarias y asaltos al recinto legislativo, AMLO, con su característico temple, celebró una victoria que no solo reformará el poder judicial, sino que también sentará un precedente para el mundo entero. Esto comentó, nos robaron la presidencia y ni un vidrio rompimos, recalcó AMLO, recordando los oscuros días en que su movimiento fue víctima de un fraude electoral monumental. A diferencia de sus adversarios, quienes ahora rompen y destruyen en su desesperación. Ya con esto y con el movimiento de López Obrador ha demostrado siempre un apego inquebrantable a la paz y al respeto institucional, aun cuando las circunstancias hubieran justificado una respuesta más enérgica. El presidente, sin dejar espacio para dudas, fue claro. Nos robaron la presidencia, causaron un daño tremendo y nadie dijo nada. Ni los medios, ni los oligarcas que se creían dueños de México. Pero ahora que estamos reconstruyendo el país, esos mismos grupos son los que incendian el Senado para evitar lo inevitable. No pasarán. Sobre todo porque en este contexto, la cual con esta reforma no es un capricho de un presidente en pugna con las élites judiciales. Es una respuesta a décadas de impunidad y corrupción dentro de uno de los poderes más opacos de la nación. Los tribunales, en muchos casos, han sido utilizados como una herramienta de la oligarquía para perpetuar su poder y sus privilegios. López Obrador, fiel a su compromiso de llevar justicia al pueblo, ha dejado claro que la elección de jueces y también magistrados por voto popular. Esto declaró, vamos a dar un ejemplo al mundo. Dijo con la certeza de quien sabe que está cambiando el curso de la historia. Sobre todo porque la reforma judicial aprobada en el Senado no es un hecho aislado. Está enmarcada en un conflicto más amplio entre el Ejecutivo y la Suprema Corte, la cual ha bloqueado reformas claves en los sectores energético y de seguridad. AMLO ha señalado abiertamente a los jueces de estar al servicio de grupos criminales y de sus adversarios políticos. En las últimas horas, las imágenes del asalto al Senado han recorrido las redes sociales y los noticiarios internacionales. No es para menos. El intento de sabotear la votación fue un acto desesperado de una oposición que se niega a aceptar que México ha cambiado. Sin embargo, los senadores, hombres y mujeres de convicciones profundas, resistieron. Esto esclareció. Recibieron insultos, destruyeron el recinto, pero no cedieron. Eso es lo que significa defender una causa superior, dijo López Obrador. El asalto a la sede del Senado por parte de los opositores es un recordatorio de lo que AMLO ha combatido desde que asumió la presidencia. Las élites conservadoras, que por años se beneficiaron de un sistema judicial a su servicio, hoy ven amenazados sus intereses. Es por ello que han desatado una campaña de desinformación tanto dentro como fuera de México para desacreditar una reforma que representa una verdadera amenaza. Y a pesar de las críticas, la reforma sigue adelante. Y no es solo AMLO quien la celebra, sino millones de mexicanos que ven en este cambio la posibilidad de vivir en un país donde la justicia sea accesible para todos, no solo para los privilegiados. Es una reforma histórica. Eso es lo que repiten en las calles. En Washington, la preocupación es palpable. Desde el norte siempre vigilante, el gobierno de Estados Unidos ha seguido de cerca los movimientos de AMLO. La reforma judicial, como muchos otros de sus proyectos, no es vista con buenos ojos en ciertos círculos de poder. La independencia del poder judicial, advierten, está en riesgo. Pero detrás de esas advertencias se esconde el temor de que el ejemplo mexicano se expanda por América Latina y que otros países sigan el camino de López Obrador, desafiando los intereses geopolíticos de Estados Unidos. AMLO no ha perdido oportunidad para recordarle al mundo que México no es más el patio trasero de nadie. Estados Unidos tendrá que aprender que ya no pueden dictar lo que sucede en nuestro país. Ha repetido una y otra vez. Y la reforma judicial es solo una muestra de ello. La Suprema Corte, que ha bloqueado varios de los proyectos más importantes de la Cuarta Transformación, ha sido uno de los principales objetivos de la crítica presidencial. En su discurso, López Obrador no ha dudado en señalar la convinencia entre jueces y grupos de poder que durante décadas han secuestrado la justicia en México. Los números no mienten. México, un país con profundas desigualdades, ha visto cómo la justicia solo sirve a quienes pueden pagarla. Según datos recientes, el 70% de los casos que llegan a la Suprema Corte son resueltos a favor de las grandes corporaciones. López Obrador, con su característico estilo, no ha dejado espacio para la ambigüedad. Esto, argumentó, el Poder Judicial no imparte justicia. Está más que demostrado, ha señalado el líder de la Cuarta Transformación. La elección de jueces y magistrados por voto popular, dice, es la única forma de garantizar que el sistema judicial sea realmente independiente y sirva al pueblo. Las calles están al tanto de eso y el 2025 será decisivo. Las protestas que buscan tumbar la reforma no son más que el último coletazo de una élite que resiste a perder el control. Las imágenes del Senado, bajo asedio, son la prueba más clara de que los adversarios de AMLO están dispuestos a todo para detener los cambios que tanto necesitan los mexicanos. El presidente ha insistido en que esta reforma no es el fin del camino, sino el inicio de una nueva era para el Poder Judicial. México, dice AMLO, será un ejemplo para el mundo. Una frase que ha generado un impacto en el vecino del norte, Washington. Y mientras los opositores lanzan sus últimos ataques, el pueblo mexicano se prepara para escribir una nueva página en su historia. Una donde la justicia ya no esté al servicio de unos pocos, sino de todos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande